Un día como hoy 24 de noviembre pero de 1957 muere Diego Rivera, genio mexicano de la pintura. Diego Rivera fue un artista famoso por su trabajo a principios del siglo XX. Nació en México, vivió en Europa durante casi 20 años y después regresó a México. Su larga carrera como artista se reducía a unas cuantas influencias clave en su estilo artístico, sus raíces, el movimiento de arte moderno en París y su trabajo posterior como muralista de origen a un estilo artístico conocido como mexicanidad. Diego Rivera emigró a Europa en 1907 en donde estudió arte en España y se mudó a París. Picasso fue un contemporáneo de Rivera y este fue fuertemente influenciado por el periodo cubista de Picasso mientras vivió en París, creando obras como Adoración de la Virgen. En 1913 y 1914 Rivera exhibió sus obras inspiradas en el cubismo y conoció a Picasso y a Juan Gris en la Sociedad de Artistas Independientes. En 1921 Rivera regresó a México. Fue comisionado por el presidente de México, José Vasconcelos, para crear murales alrededor del país en edificios gubernamentales. Murales como la gran ciudad de Tenochtitlán. Era una representación romántica de la historia de México y su objetivo era educar a la población. El arte de Diego Rivera fue fuertemente influenciado por sus raíces. Rivera se casó con Frida Kahlo en 1929, quien se ha convertido en una referencia del arte contemporáneo mexicano. Ella fue influenciada por el estilo simple de Rivera y su propio trabajo reflejaba su pasión por sus raíces, su estado psicológico y sus recuerdos. Todas las influencias mencionadas se fusionaron en la obra pictórica de Rivera y él acuñó este estilo artístico conocido como mexicanidad, del cual es el fundador. La mexicanidad utiliza la cultura y las raíces de México, emplea imágenes amplias, robustas y puede aparecer en murales. Orozco, Siqueiro, Sicalo se refirieron a sí mismos como artistas de la mexicanidad, el movimiento creado por Diego Rivera. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.